¡Suscríbete! 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 Me he convertido en un problema Para la pancita de mamá Quiero que sepas que te amo mucho, mucho Y pase lo que pase, no quiero verte llorar No quiero un juguete, no quiero una truna Lo único que quiero es el amor de mamá No quiero un juguete, me cortaré de él No traeré problemas, escúchame de él Mamá, me olvidé de decirte Estás esperando un varón Un varón Una banda de lechuga El juguete, el juguete, para vos El juguete, el juguete, para vos Qué lindo Un varón